Vamos a empezar con estos dos ejercicios que al ser básicos son muy rápidos de hacer, los hago conjuntamente. Vamos a empezar por el 22. Un cruce entre una persona de grupo 0 y una persona de grupo AB. Dice hombre y mujer pero es indistinto. Diré poco porque como está bastante claro. No nos tienen que decir genotipos ni padres ni nada porque cada uno de estos dos genotipos no tiene alternativas. Y esto daría, y esto daría, por tanto, la respuesta del ejercicio es la mitad se irían de grupo A, la mitad se irían de grupo B. El ejercicio 23, dos personas de grupo AB, tendríamos una cosa parecida a lo anterior. No sé que salen cuatro descendientes. Vamos a empezar. 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 nos saldrían un cuarto la solución final hablando de fenotipos, siempre se tiene que hablar de fenotipos sería un cuarto grupo A, un cuarto grupo B un medio, 50%, grupo AB en este ejercicio nos plantean si a partir de una pareja concreta se puede dar un hijo concreto esto es un mini pedigrí, nos pondríamos la pareja pongo el hijo chico porque no sabemos si es chico o chica nos pondríamos lo que sabemos de uno y del otro nos dicen que es posible que a partir de una mujer de grupo 0 positivo 0 positivo es esto y un hombre AB negativo el hijo lo sabemos completamente el padre lo sabemos completamente salga un hijo A negativo perdón, aquí me he equivocado vale, esto es AB negativo 0 positivo esto es AB negativo esto es 0 positivo y esto es A negativo entonces aquí lo único que tenemos que hacer es tenemos letras para poner aquí para que nos dé esto pues sí, a ver si nos tiene que dar negativo RH negativo aquí tendría que haber una R pequeñita por tanto y si nos tiene que dar del grupo A tendríamos heredaría de la I pequeñita y al hacer esto hemos contestado sí que podemos tener un hijo tal un hijo A negativo a partir de una pareja 0 positivo AB negativo hemos hecho la la demostración realmente tendríamos que hacer el cruce para ver que se que se puede dar para acabar de completar este este ejercicio ahora tendríamos que coger el individuo este individuo y este individuo y hacer un cruce como hemos hecho antes pero creo que ya no tiene dificultad pondríamos el cruce aquí abajo y realizaríamos el cruce para acabar de demostrar que sí que se da pero hacemos primero el pedigrí en este ejercicio nos piden un cruce y nos dan nos dan datos de los padres nos hacemos un árbol genealógico nos haríamos nos pondríamos aquí los los dos progenitores que nos dan nos dan los padres de uno y nos dan los padres del otro el padre del chico es así el padre de la chica es de esta manera el chico habían dicho que era a positivo el hombre a positivo y la chica habían dicho que era B positiva tenemos aquí cuatro letras que saber estas cuatro letras de aquí abajo un dos tres cuatro y se supone que con los datos que nos darán de los padres lo podemos averiguar el padre de la chica nos dicen que es B positivo y la madre que es la que nos dará la información es cero negativa vamos a ver por parte del padre vemos que el padre solo le va a poder dar una I pequeñita y la madre solo le va a poder dar una R minúscula por tanto sabemos que el chico será de esta manera sabemos que la chica la madre es la que nos va a dar la información solo puede dar pequeñe minúsculas y a partir de aquí nos hacemos el cruce nos vamos a bajar esto un poquito para abajo para verlo mejor bien nos lo dejamos aquí y ahora la F1 sería el cruce y el cruce sería pues hacer el no le veo ya dificultad a esto por lo tanto voy a pasar la cámara rápida y bien y lo que veo es que aquí lo clave es la lectura de los resultados nos ponemos todos los posibles grupos sanguíneos y ahora nos ponemos proporciones podríamos empezar a colorear como en otras ocasiones pondríamos podríamos empezar con con puntito negro con el A positivo A positivo tendríamos este A positivo perdón A positivo tendríamos este 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 A positivo tendríamos estos tres A negativo A negativo tendríamos vamos a poner una crucecita A negativo tendríamos uno ahora vamos con los azules B tenemos B positivo B positivo B positivo y B positivo por lógica tendríamos que tener también la misma cantidad de B negativo B positivo A B positivo vamos a ir en rojitos A B positivo tendríamos estos tres otra vez lo mismo A B negativo tenemos uno y ahora vamos con los ceros cero positivo pues otra vez se repite el patrón perfecto estos serían los fenotipos que serían el resultado del ejercicio bien para resolver este ejercicio vamos a tener que hacer un mini árbol genealógico estamos hablando ahora de hemofilia herencia ligada al sexo pero es un ejercicio muy simple tenemos una familia en la que los padres no son hemofílicos y tienen un hijo varón y una hija chica solo el chico el hijo chico es hemofílico ¿cuál serían los genotipos lo primero la ¿cuál serían los genotipos de los padres? entonces nos ponemos el árbol genealógico nos pondríamos los padres nos pondríamos los hijos fijaros la diferencia a la hora de poner padres e hijos los padres están ligados por una línea horizontal los hijos es como un árbol que cuelga es para diferenciar para diferenciar cuando hablamos de pareja que tiene hijos con descendientes por ahí me está este circulito ahora me ha salido el circulito por tanto si el hijo ahora vamos a poner lo que sabemos si el hijo es hemofílico tiene que tener este genotipo no puede tener otro si el padre es no hemofílico solo puede tener este genotipo no puede tener otro según vemos en la tabla de la derecha la mujer es no hemofílica sabemos esto y la hija es no hemofílica y sabemos esto como el hijo es hemofílico la única posibilidad del otro cromosoma X de la mujer es que sea afectada por tanto la mujer es portadora ahora hacemos sabiendo esto para contestar al B y al C haríamos el cruce es un cruce muy simple estos serían los posibles descendientes entonces nos preguntan probabilidad que puede presentar los genotipos de la chica estos son los dos genotipos estos de aquí serían los dos genotipos que podría presentar la chica y tendríamos que decir que tiene un 50% la chica de ser portadora y un 50% un 50% de ser portadora y un 50% de no serlo fijaros que siempre separamos por sexos no mezclamos no digo que hay un cuarto de posibilidades de que la chica sea no portadora tengo que decir de las chicas la mitad serán portadoras y la mitad no portadoras bueno estas serían las portadoras y estas las no portadoras en los chicos ahora nos preguntan si tuvieran otro hijo varón ¿qué probabilidad tendría de padecer la enfermedad? vemos que entre los chicos varones tenemos un medio que pueden presentar la enfermedad y un medio que no la pueden presentar no tiene ninguna importancia que haya tenido un hijo previamente al tener un hijo nuevo un nuevo hijo las proporciones son empezamos a contar de cero hay la mitad y mitad y si tuviera un tercer hijo volvería a ser mitad y mitad cada vez que tenemos un hijo por ejemplo si es chico o chica la probabilidad de tener chico o chica si tú tienes un hijo la probabilidad del siguiente hijo vuelve a ser el 50% de tener una o la otra entonces diríamos que los chicos son si tuviera otro hijo varón 50% probabilidad de que fuera enfermo 50% de que no lo fuera para acabar los ejercicios vamos a hacer el 32 que sería no es que sea el más difícil sino que al tener dos caracteres pues tenemos que estar un poco más es una mezcla de aquellos de tener en cuenta dos caracteres y encima tener tener en cuenta que es ligado al sexo nos dan una pareja y los padres de ambos o algún padre de ambos me he puesto ya el mini árbol genealógico y me pondría lo que sabemos dice un hombre no bueno primero miramos aquí el daltonismo es herencia ligada al sexo como la que acabamos de ver de hemofilia y el albinismo es una herencia que ya la habíamos visto también es una herencia normal dominante no ligada al sexo por tanto vamos a ver un hombre no albino y daltonico sabemos que al ser no albino tiene que tener una mayúscula y la segunda parte la sabemos exacto porque es daltonico luego tenemos una mujer albina y no daltonica entonces sabemos la primera parte la sabemos la segunda parte no la sabemos ahora nos dicen el padre del chico albino y no daltonico lo sabemos completamente su genotipo porque no puede ser de otra manera de la madre no nos dicen nada y luego nos dicen respecto a la chica el padre no es albino pero sí que es daltonico sabemos que tiene una mayúscula y es daltonico y la madre ni albina ni daltonica tiene que tener una mayúscula y un cromosoma X no afectado este es el típico el típico cruce raro porque estamos forzando al ser un ejercicio de genética mendeliana nos hemos inventado que tanto la familia del padre tiene el cromosoma tiene un cromosoma X afectado por herencia ligado al sexo como de la madre también existe la mutación pero lo que estamos buscando es que salgan chicas afectadas en este cruce forzando tanto la máquina porque es raro bueno el daltonismo no es una no es una mutación tan rara como la hemofilia ya lo comentamos pero bueno cuando puede salir una chica daltonica o hemofílica en un caso como este que le llegue la mutación por parte de padre y de madre bueno vamos a ver si por parte de madre le lleva vamos a a ver según vamos a ver si las rayitas podemos saber alguna podemos saber respecto a la a la a que nos falta aquí como el padre solo puede dar as minúsculas esta persona tiene el chico tiene es híbrido respecto al albinismo y respecto a la chica como el padre solo le puede dar el cromosoma afectado este cromosoma x afectado la chica va a tener este genotipo y ahora nos hacemos el cruce nos bajamos esto aquí abajo y nos hacemos el cruce entonces vamos a ver vamos a ver Nos pondremos los gametos. Estoy salteando, como veis. Acabo de poner el primero y el tercero para que me queden juntas las chicas. Ahora en el resultado. Esto da lo mismo. Mientras nos pongamos los cuatro gametos posibles, no tiene importancia. Como vemos, solo vamos a utilizar dos filas, como en otras ocasiones nos ha ocurrido. Lo que pasa es que yo tenía la tabla preparada con cuatro filas. También me podía haber preparado una con dos. Vosotros solo tenéis que hacer dos filas, claro. Muy bien, si no me he equivocado, ahora podríamos tener... Nos decían en el ejercicio qué fenotipos pueden tener los hijos de este matrimonio. Ahora vamos a dar el resultado por sexos. Diríamos... Lo voy a poner un poco comprimido porque me queda justito. Bien, y si ahora nos vemos los resultados, vemos que esta, estas chicas de aquí tenemos una, dos, una, dos, tres y cuatro. Cada una es de una manera. Vemos que la primera, esta de aquí, perdón, esta de aquí es daltónica, perdón, no es ni albina ni es daltónica. Esta es albina y no es daltónica. Esta no es albina y sí que es daltónica. Y esta es albina y es daltónica. Bueno, este es el caso de una chica daltónica de herencia ligada al sexo. Ocurre, por lo que hemos nombrado arriba, que teníamos la herencia del gen mutado por las dos familias. Y ahora si nos vamos a los chicos, bueno, voy a poner las proporciones de las chicas. Fijaros que pongo independientemente, siempre lo repito, pongo independientemente chicos de chicas. Tenemos que poner un 100% de las chicas. Vemos que esto suma al 100% de las chicas. De las chicas, un cuarto de cada tipo. Y de los chicos, veríamos que tenemos, pues lo mismo. En este caso tendríamos lo mismo, porque tendríamos un cuarto de chicos. Estos de aquí serían no albinos, no daltónicos. Estos serían albinos, daltónicos. Estos serían, perdón, a ver, estos no albinos, no daltónicos. Estos, albinos, no daltónicos. Estos no albinos, sí daltónicos. Estos, las dos enfermedades al mismo tiempo. En este caso tendríamos, pues lo mismo, casualmente da un cuarto de cada tipo.